Imbalido por la ausencia, me demora la impaciencia, me pregunto si hago idea de ver. Ya sé todo de tu vida y si me pago, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy fluido, tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte y ludo a mí, por favor. Dame una cinta, entra en mi vida, abre las puertas, o vamos a vernos, dame tus manos y entre las mías, como los sueños, Santa Lucía, Santa Lucía. Oh, Santa Lucía. Amén, no me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no sufrí, pensé. No me van a ir a más miedo, tanto loco que andas suelto, y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cinta, entra en mi vida, abre las puertas, o vamos a vernos. Nunca me buscamos, nunca me buscamos, siempre a mí, cuando conocemos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, oh, Santa Lucía. Amén, no me recuerdas a mí. Amén. Amén.